Sí, bueno, yo creo que en cuanto a ocasiones de claras de gol, yo creo que hemos tenido alguna más nosotros, pero bueno, el partido ha estado muy disputado, el punto, bueno, para los dos es bueno, es una dinámica para seguir sumando y alejarse de los puestos de abajo para nosotros, para ellos, para continuar ahí arriba y bueno, ha sido un gran partido. Hoy era un partido un poco peculiar porque no estaban ninguno los dos, yo llevaba bastantes partidos sin jugar de titular, luego el otro central ha jugado Tito que no es su posición natural, pero bueno, creo que hemos hecho buen papel, lo importante es que el equipo suma otro punto, creo que hemos tenido llegadas y acercamientos como para intentar llevarnos la victoria y ya está, creo que hay que quedarnos con la parte positiva, que hemos competido muy bien contra un rival que está luchando por el ascenso.